Que todos quieren ir por el centro Y seguramente el de la Silvion, ¿no? Evolucione al 4 y la mamá Está bien Ay, si agarró a Silvion, vale, ¿qué sé? ¿Por qué no lo detenemos nosotros? No tenemos defender, ¿verdad? Porque bien dice Lalo que ponte lo de favorito ya para que salga en corto Pero creo que no funciona, mira, yo tengo de favorito a Sinderay No, no funciona, yo tengo de favorito a Garde y nunca me sale La primera, sale el charipollo Ah, pero ya pues armamos a Indefavorito para que verlo en el menú Y está bien estúpidamente grande Este es el grandote Pero ni Snorlax, Snorlax está como de tu tamaño El mamá está todavía más grande Mira, el Master, el Silve Ah, perro Me preocupa que soy el único atacante físico Ah, pero a Silvion tiene el otro atacante, no importa Todavía no me sé bien quiénes son físicos y quiénes son especiales Ya te dice Ajá En la parte superior izquierda Aquí, cuando escoges, te dice, ¿verdad? Ajá Ya dice ATK o SPATK No te vi un video donde decían que significa la flamita que sale en tu tarjeta ¿Qué es? Las veces que han visto tu perfil ¿Quién no ha visto? 570 Ah, bueno, has jugado con un montón de personas O eso dijeron Está muy raro ¿Nos robarás perrito? Eso Yo no se iba a robar ¿La IV? La IV, sentí que nos robaba a Fer y a mí Pero no Yo no sé para qué quiere O sea, bueno, sí sé por qué Pero Evolucion al 4 Ah, Charly Que me peguen a mí Que me peguen a mí Ah, se fue por mí Viene el Fungla, no jodas No manches, está bien fuertísimo el que será ahora Ayuda, este Funglita ¿A quién tenemos de Fungla? La Silvian Ah, sí, sí Pues sí llegó a matar a Ay, no le di No, aquí estamos Estamos muy concentrados Reza, no escuché banal Mataron a nuestro Silvian Ah, Charly Pues es que no es como una IE Haz de cuenta que es como si fuera una Gardevoir Pero de cerca Debería ser un atacante más, ¿no? O sea, exacto Sí Un conejo Bueno, el conejo todavía sirve de jungla El conejo sí, sí roblea de jungla Es que ya cuando vean los stats en la pantalla Lo primero que te dicen las estrellitas es que Tiene, ¿qué? Creo tres y media en soporte y Bueno, en apoyo y no me acuerdo que otra cosa Entonces No es tanto para atacar O sea, sí ataca, pero es como ataque en apoyo Está bien feo que no se le puede quedar el Slackoff a... A este... A muchos A Slowbrook A Pikachu que pierde la... A la... La red Está bien chida Pero está mejor el Thunderbolt Yo hace lo mismo Sí, pero te atrapa menos tiempo, ¿no? Sí, pero te hace daño Y aparte es en un área más grande Si vienen hasta los cinco en bolita A los cinco los paralizas Si acaso lo que pierdes es el efecto ese como teledirigido No, las abejas No me fijé que salió ¿Tú quién eres ahora, Lalo? El Dirmas Ok Creo que ya se desesperó un ítel de morir y bajó Sí ¿Pueden bajar para ayudarnos con el Dirmas? Vamos, es que ya vamos por... Y ya vamos a hacer Rotom Ahora sí Yo aquí rompo, yo aquí rompo Bueno, Silvian Me van a matar al Rotom Pero no me quise arriesgar porque era eso de perder... No, está bien Es para distraerlos Así ya no bajaron todos Sí, conviene más abajo Ay, antes de que maten a los... Quiten la base, voy a matar a estos audíos Estoy robando funglides ¿Están todos los corpish aquí? Ay, eso no se puede comprar con piedra ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿El traje? ¿El... ese... Ibi? Bueno, ¿Vil? Ah, no, ¿son 10.000 monedas? No, se puede comprar con monedas A lo mejor no te voy a poner las monedas y no las tienes Lo cual se me hacía raro ¿Por qué tengo el 10.000? No he visto, eh Yo no he entrado para ver ahorita Yo hace la entrevista estaba con monedas Bueno, a mí me salía con monedas No, ¿qué pasó? No trae Vamos a llegar a Chomichas Los ataques siempre al revés ¿Ya te diste cuenta? Sí A lo mejor está jugando con los J-Con Y tiene Drip ¿Tiene Drip? Y lo suelta Pobre compa Ya van varias veces que le veo que lo hace al revés En 5 segundos Ah, qué lach Ah, sí, 10.000 monedas Muy bien O nos quería aventar a su base como ahorita dice Ajá Traigo 40 puntos, no puedo anotar Te cubro, Roca, te cubro Esta Ah, pinche mamoso ¿Qué pasó, Mamuchito? ¿Quién sabe quién le hizo el ulti? Maldito Ninetens No, no te arriesgas, está tu chale Ya la tenemos ganada No sé, hay que seguir apuntando Recuerda, eres tanque Tu prioridad es defender la base Y ya Vamos al Drip, ¿no? Vente, Roca, vente, Roca Voy, voy, voy Estoy distrayendo a estos dos ¿Se alcanzó a salir? Sí Te cubro Están todos aquí arribita, eh No sé si alguien pueda Estamos acá Aquí tenemos dos Entonces hacemos rápido Al Dread, ¿no? Seguiría casi nos mata Sí Por el ulti Sí Ahí te va un escudo Ya voy arriba Ya, ya había puesto al Rotom Y no me dejaron Me congelaron y No, lo mataron No se ve el Rotom Ah, lo volaron ¿Ah, sí lo volaron? Sí, si no se vería Como en contador Ajá Qué cierto Cuidado, aquí en medio Vienen dos Acá arriba están todos Ah, qué dijeron Ya vamos a matar, ¿no? Ya que no está el Slowbro Estupids Este ya se fue Llevo Aquí, apoyenme, apoyenme Ah, rayos Ah, bien Entonces llegó Alfred Ah, nos mató con la ulti Y el Piche Mimo ese Ah Al centro, al centro Por si sale Zapdos Sí, vamos al centro Porque ya Ya rompimos acá arriba Ah 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 Bueno ¿Listos para darle? No Hay que matarlos Están todos vivos Ok Bueno Nos arriesgamos A ver si no Ahí vienen Apenas va a revivir el Senador Dendes, dendes, dendes Mimo muerto Vamos Soy muerto El Garchomp Peligroso es el Garchomp La Nytale Lo matamos Nos lo robó No, no lo robó El Garchomp Ah, la Nytale ¿Verdad lo robó? Es la única que va a ir Ya Voy allá abajo Voy allá abajo Ahí viene Es el ahora Ahí es donde veníamos Ok, Affel ya está listo para A ver si puedo anotar No sé si Acá también No Anotes un No, mami Me atoró El mamos Si Si Le creen en 3 No No Ahí te viene el Mimo Necesitamos que anoten ustedes dos porque no van a regresar No les va a dar tiempo de regresar Si, Silvio No, Silvio Si Buen regreso A ver No, te destruyeron No, manches Me ascribillaron entre todos No, manches A veces es que ya son 15 No sé qué pasaría aquí Está muy ruñido esto No, es que ellos fueron dobles Los tres que tumbaron Ah, los míos también fueron dobles Eso es todo Ni con sus sardos pudieron Ni robándonos el sardos porque era nuestro realmente ¿Es Silvio en Master? Pues no, eh Nos vamos para invitar a Jan ¿Sí? Pues por el ratón lobby Ah, no, pero aquí nos vamos al lobby Esto no es Fortnite Vamos a la sala Voy a cambiarme el pico Ah, ya se pintó el cabello Ya, ya se pintó el cabello Ah, ya se pintó el cabello Ah, eso es cierto Bueno, en el otro equipo hay tres semipelones Y dos charlis Y dos charlis Ah, sí, perdón Dos charlis pretos Creo que voy a tener que ser defender otra vez Mira, creo que fue muy buen ser ahora Roca es Chiveón Ya lo dejas conmigo Ya lo vas a hacer conmigo Ya lo vas a hacer conmigo Ah, vas a hacer el de God Llevo el de God ¿Tú vas a hacer pinas, Oromo? ¿Ves si no se lo lleven? Yo creo que así, ¿no? Mira, ahí abajo de tu nombre dice qué ataque usa ¿Abajo de mi nombre? El nombre, ajá Dice, por ejemplo, tú debes decir Slow Pop Slow Grom Y abajo dice El negro Ah, claro Es el ataque Nombrezote ahí Pero apenas se lo pusieron No lo tenían Sí, en la actualización de De la vez pasada Del cambio de temporada Y está bien, la neta Yo tenía que buscar a un poc-experto Sí, porque no se sabía No había dónde encontrar Cada vez que salió uno nuevo así El flaster es que Supongo que es especial Pero por si hay las dudas Ah, sí Sí es especial Porque experto, ¿no? El frichicholo Delaturo Valencia BK Petrchiman Lalonfai Lalonfai Pero no hay alcoholes Pero Pink Wednesdays Dije Ah, dejó de moverse Hay que repartirlo Ay, casi le robó el perrito A veces se pasan esos accidentes Con las Kirlia Como van con todo el rango Bien grande Malditos lo robaron No, ya no, ya no, ya no juego El frichicholo No me ha hecho nada así está Estúpida tortuga ¿Por qué tienes poca vida? Iba a matar al Pikachu Viene el local No, bueno Es que nos cayeron los tres Ve por la valla Igual y si lo bajamos ese Quedarle a las alejas Buena, buena roca Y yo si lo puedo espamear Así que te lo vas a pelar Sácalo, sácalo Voy a meter eso Vamos por el laberinto Tengo que huir, roca Ay, me matan, me matan No, ya me mataron No, corre roca No, corre roca Cuidado Y león Está abajo y ya se subió Viste para allá, maldita cosa Ahí está Vente, vamos a notar Ay ¿Por qué? ¿Por qué así? No No tengo red Ahí está, sí llegué Ay, ¿cómo vas a ganar Si eres nivel 4? Toma Toma Si nos puede matar Ahí viene para acá Me tuve que ir para atrás Porque ya me iban a matar Buena Ah, no Llegó el charipollo Alcanzó a usar su booty Uy, 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 uy Ay, no sé mi poción Adiós, Warthor, todo Agua es Pikachu Buena Voy a matar Al Ludilog ¿Pasá que su charizard es la jungla? Sí, ¿verdad? Yo creo Cuidado ya no te vas a hacer Bien, qué bueno que viste Ahí va No, nos van a ganar Es que pensé que les íbamos a Nos van a ganar el Debet, no No vayas todavía al Rotom Ah, se lo robé Buenísima Corre, Lalo, corre Dios estúpido Toma, pinche Lucario Cuidado, este Rotom Vamos a matar Ya, traigo ulti Yo te ayudo a sacar a este wey de ahí Bien, roto esto ¿Moriste? No, es que me echó atrás con el surf Ah, ok, ok No mal, su surf está bien riquísimo Híjole, yo creo que yo hago Simult Ahí va el charizard, se da cuidado ¿Está para abajo? Voy a hacer ulti, voy a hacer ulti Dale, dale Ya, murió ese charizard por wey O venirse Venirse a meter con nosotros No hay pinche cosa Del que nos persigue Nomás no puedo acabar con esta abejita Acá hay abejas, Lente Aquí está abajo el charizard Nada más le huyó Lo usó para huir Sí, normalmente usan ulti para huir Qué marica Así ha sido desde el principio del juego Y parece que así va a ser hasta Desconecten los servidores como Facebook Ay, ¿qué me dice en la ulti? Escúchate, es una vez que los tienes Esa son Subieron a esta empresa arriba Van que ayudar a reír roca Voy a, voy a arriba Porque si llegan muchos No me había notado, ya lo rompieron No huyan estúpidas Alcancé a jalar a Tikachu, maldito Voy ya abajo al droide Ja Voy a separar al otro lado Ahora sí, voy de arriba ¿Qué te crees Blastoise? Que mis habilidades hacen Te lo eché, te lo eché Te lo eché, te lo eché Porque se me prohibió el robo Es que era el charizard Sí Pero lo interesante de Silvio Es que casi todos sus ataques Y sus habilidades Puedan reducir el ataque especial Baja, baja Charlie, baja Charlie ¿Bajo, bajo? Sí Sí Ah, me llegaron aquí tres Ahí voy, ahí voy Te cubro, dale, dale Ah, Piggy Charizard bajó No mal, ¿cómo le hace para bajar tan rápido? Eso, agárrame a mí Yo no sirvo para nada El Slowpoke es la mera defensa Tú, la gordita llena Ay, bueno, ya con eso Ay, en serio Yo estaba a punto de morir No me di cuenta No, maldita sea, sí Con tanto miseria No, mi vida No, ya me van a matar aquí Todos, son los tres Trata de aguantarlos un poquito Ay, no, no, no No, pude Está anotando el de Charizard Tu Charizard se está rifando, eh Sí Sí, es que tiene más nivel Trata de farmear, Jenny ¿Qué te vasito? Uy, ahí viene Ajá, mejor Junta puntos Ya, comprobado Silvian en uno contra uno Sí, pues Es capaz de ganar al Blastoise No, manches Se tarda, pero sí Como le baja la defensa especial Y el ataque especial Ya deja vulnerable Poco a poco al Blastoise Vamos al centro Ok Bien Entonces yo defiendo Solo traigo 20 Sí Maldito, ven acá Vayan a notar amor Vayan, 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 vayan Yo me quedo con el Lucario Amor, tú, tres y nada ¿Ve anotar? ¿Se anotar no percibo el Lucario? Tres y cincuenta ¿Y yo regreso? ¿Ve están todos allá arriba? Sí Bueno, si ya nos los mata Mejor nos esperamos a defender Ajá No manches Voy a la de arriba Voy a la de arriba El macho trae 40 Ok ¿En qué línea viene? Te quedas escondida, amor En las plantitas Cuando vengan por acá a notar Vas Que no te vea Que no te vea Ay, ya me vio Porque ya sale Alfred Y ahí viene Vamos abajo Abajo, abajo Bien Voy también Todos van abajo, ¿verdad? Voy con ustedes Pues yo creo que alguien va arriba, ¿eh? Pero ¿Sí? No, no, no Están todos muertos Díjenme, díjenme Robar mis 40 puntos Listo Juan, esto aguanta Cincuenta Nosotros nos quedamos con más bases Espero que No, así ganamos Sí Ah, sí Sí, sí, no Sí, llevo muchas ventajas Yo sentí que nos andaba matando Es que el de arriba Nomás no podíamos avanzar ¿Cómo no? ¿Destruí todo arriba? No Ah, bueno, nada más fui yo el plan Mira No, yo también Es que yo no pude meter puntos Pues es que eso es lo importante Que defiende a Asno Cuando eres tanque Sí Pero sí Sí me da risa Cuando te angustias Cuando eres tanque Es que no metí puntos Y yo también cuando traigo Es loco Casi no meto puntos Ay, sí Mira que moje mi lugar Aquí ya me dio frío Para dejárselo No, yo no lo he comprado Dale, dale tú No, eres pobre ¿Cuál te vas a llevar ya? Yo me llevo al slowpoke El que no te lleven Vas Vas Entonces déjenme cambio Me llevo a Este Siempre cambia También voy por arriba ¿A quién hace jungler? ¿A tú Lalo? No A tú Charlie Ah, claro Tienen un acosador Y un exhibicionista Ahí me preocupa el ser ahora Sí No, ese sí me da la vuelta Sí, es mejor jungla Ojalá al otro Lenny Se la quiera robar a alguien No, ese sí me da la vuelta Aunque no parto No, esas sí me da la vuelta Sí, hay un vestibular Tú no me da vuelta Tú no te vas a ir Tú no te lo Tú no me da Tú no te vas a Tú no te vas a mmmm Pichas estrellitas, estas están culeritas ¿No se mueve o qué? No, sí, pero si te mueves tantito, si no los entras bien se va Nada más le pega una o dos Ah Listo, esto es aquí Ay, se fue atrás de mí el bastardo Eh, solamente cuatro bebidos Sí Voy a ayudarte un poquito arriba Me faltó un cangrejo Ajá Pero para matar a estos Bueno, ya con esto debes de subir de nivel Bien, vamos a matar de una vez Aguas que está en el ser ahora Ah, sí, cuidado Ah, ya hicieron el cangrejito Ay, ups, perdón No, está bien, pues en lo que llega Charly Sí, está bien, está bien Voy a salir Voy a salir Sí, sí, no se apura Es mejor usarlo a que se quede ahí De hecho Ay, me alcanzo Me van a matar Casi 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 Al final en el salto te damos la vuelta Si anotamos los cinco de aquí Si quieren, ahorita que están atacando arriba Les ayuda abajo para avanzar Ajá Pero aquí no necesitamos ayuda Ah, nada de cierto Jajaja 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 Este maldito ser ahora Uy, pero se la peló Le bajé un buen Le alcanzó a entrar el pelotazo Casi se muere Adiós, ser ahora No mames Con el Kalman y el X-Attack No jodas Jajaja ¿Te metieron acá? No, y al contrario Me eché al ser ahora en un ataque ¿Me necesitan la ayuda para el Dread, no? Ya salió Ahí voy Voy a bajar ¿Si? ¿Si llegas? Quizás tienes a alguien enfrente Ya estoy matándolo Es un puerquito Ya estoy muy río ¡Ay! No voy al ser ahora ¡Aaah! No, estaba escondida Quita que irla Llega Charlie Antes de que le peguen Al Dread, no! Voy, 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 voy Voy, 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 voy Sí, yo que si no lo van a ganar Apenas están empezando Ah, olvídalo Jajaja Ay, que es un maldito puerequítese Ay, que es un maldito puerequítese No manches No manches ¿Qué niveles será ahora? Tiene toda libre Nueve Nueve Yo también, pero Voy empezando No nos lleva tanta ventaja Yo soy ocho y medio No nos lleva tanta ventaja Y lo maté Vente a notar amor Voy, 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 voy Voy tan lenta como puedo Voy tan lenta como puedo Buena Muy buena Regresa, regresa Ahí viene otro Ahí viene... Aguanta Aguanta, aguanta Y listo ¡Aaahhhh! ¡Hijiiii! y vamos buena ventaja buena agua es el 30 segundos y no me faltó nada para usar el muchísimo y no está rota no tenemos de red no en seis segundos voy voy para abajo voy a agarrar una piña por agarrar las dos trasera ahora abajo ya lo está haciendo también en marcha cuidado con guardia a ver si alcanzó a robar si no se los robó se los robé no manches me dieron la vuelta pero los matamos mira bien bonito es que la neta el calma y con el ex ataque y el hype pero si está manchadísimo amor te hubieras curado voy a usar la voluntad y la curación es para débiles ya murió su garchomp con todo y útil no pinches era ahora llegó en el momento si no se puede que no se puede ayudar adiós ay no te voy a perseguir todo lo que puedas maldito aguanta 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 piñitas piñitas como si piñitas piñitas como si piñitas que cuidas piñitas que aquí al final aguanta ya me pargas para que no se las gasten ah si yo que buenísimo amor defendiste muy bien voy a bajar no te vas a alargar No mami, me voy a matar, hijo de su... Nos mataron arriba los dos Ok, voy a subir A ver si alcanzas a llegar a la base echarlo No, es que esté calma y no, es como si fuera... Se fue para abajo, cuidado Ah, se fueron para abajo, míralos Sí, están todos acá Es que se quieren matar para quedarse ellos exactos Vamos a bajar ¿Para dónde se fueron? Se regresaron Es que el red no, ya no lo van a agarrar No lo van a hacer, no queda tiempo Aguesta, aguesta, aguesta Van a pelear Regresamos, regresa Ahí no Deja el blastoish Viene por abajo, cuidado Si los matamos aquí, ya nos vamos por el Zapdos Ya, vámonos Vámonos Me detuvo la ulti, el perro No Mate a uno y me mató también El terror ahora amor, el terror ahora No, me va a matar El ulti No, pinche Ya la hice Ahora Si la mata, si la mata, si la mata Si la mata, si la mata Ah, buenísimo Alfred Si, que chido Si, que chido Si, que chido Aguiui Agui Ya con eso La última No manches Ya gané Defiende Vete arriba o abajo pero Tu vete al centro amor, Alfred va por abajo Si, no tiene en el centro Es que si se van los dos al mismo lado no van a alcanzar a meterlos Listo Me van a meter pero Me alcancé a meter los puntos Vámonos de aquí 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 No manches, ya no alcancé a meterlos Eso Eh, si, como no Proteges arriba, Roca, yo voy Si Voy a regresar Alfred se va a quedar ahí Ya queda 20 segundos, ya está ganada Voy a quedar aquí listo para brincar, Londres Bueno, yo puedo hacer un AFK legal, ya ganamos No, no mames No, no mames No, no mames Tienen el AFK No te pases, que madriza 300, mi tío está bien enfermo, Alfred Hizo que Roca les tiró paro y no les anotó Si eh, si no, los mil Solo mamos al meteré esos 30 Ah, de verdad, no noté. Pero no manches, ¿cuántos mataste? 13 y 12 ayudas. Mira, yo no he 23 asistencias, no manches. Ah, sí, porque me estaba curando también. Qué buena onda. Guau. Qué buen equipo. Sí, estuvo bien armadito. Ah, ya tengo que subir para que podamos jugar rankeadas. Tenemos que subir todos porque no podemos jugar con Roca. Ah, bueno, fijo. Bueno, a Felsi puede. Bueno, sí. Bueno, pues en realidad es culpa del juego porque todos ellos dijeron bases de segunda temporada y resulta que no cambiaron la temporada en las rankeadas. No, 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 no. No, 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 no Voy por el medio De hecho sí, en las visiones creo que había una Que no sé si leí mal Pero decía 24 partidas con speedster Entonces a lo mejor es así con cada clase Creo que nada más Es con ese Y no sé si era defender O soporte, la otra Pero si era con speedster Yo ni los uso Pero pues te puedes meter a la squeaky Bueno, sí, tengo este Ahora creo nada más Tengo ganas de usar el upzone Ah, es buenísimo ese Pero bien frágil Está con la garra y el silco Y su habilidad Nada más le das de espalda Y te asesinan No, y aparte con sus habilidades Puro críticos, ajá, usa esa cosa Te pega y por la garra Se activa con que El siguiente básico que hagas Va a alentar al rival No, es cargado y aparte va a alentar Por la garra No, pues ya De eso no te escapas Ajá, no, ya Ese güey ya está loco El que quiero probar Así más es a Taelonflame Me gustó una vez que luce Pero no lo tengo Taelonflame Está chido El flying está Está bien loco, ¿verdad? Los dejaron como en la beta O más fuerte En la beta lo usaban para No solo para escapar Sino que con eso ¿Para robar? Robar, atravesar los muros Escapar Escapar Matarte Casarte Ah, falló una estrella Volvemos a estar juntos Amor Bueno, línea más bien De veras ¿Por qué se fueron Como a soporte juntos? Para más clase Así es el meta Es el nuevo meta Ay no Mira en arriba Vamos a ver si puedes ayudar Voy Ahí 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 voy No, estúpido Lucario ¿Dónde les llegan más para ir? ¿A arriba o abajo? No sé, acá tenemos a los Ahí voy a super No, ese volvoso No se va a escapar Es que mataron el truco de demon Voy a aplicarle a la emboscada A estos muchachos de arroba ¿Qué hay? No hay nadie Se han de haber escondido Porque si estaban Bueno, las abejas Vénganse Hay un Charmander 4 Llegó el ser ahora Oh mami Corre Affel Nos están garchando arriba Affel Corre Ah, ese alfret ya se quería robar mi jungla Es que llegó el Lucario Y el ser ahora con el Live Visor Bata tú Audinos amor Ya vienen Están en medio Están todos Sí Bien, mataron a un ser Pégale Ahí voy Roca, ahí voy Ay No corras Hijo de perro Es que sí Está manchado Que a Lucario Casi todos sus ataques Prácticamente son dash Sí Aquí no estamos avanzando Nada más estamos defendiendo Cada quien Está bien Porque luego de tomo Si ellos ganan el Zap 2 Vas a salir de red No, ahí voy Se atontan No manches La jugué super mal Tendría que ir a hacer 8 Ya ni me caben los puntos A ver si pueden bajar Alguien para apoyar Arregresa Arregresa Ya bajé Bien, bien, bien Ah, llegó el El Binazar Ajá Y se escapó Pinche ser ahora Aquí hay puntitos No sé si alguien los puede agarrar Ah, bueno Es que abajo Me están rodeando Voy, voy, voy Malditos No mame Pinche Lucaryser Ahora ¿No está el grupo contigo? No, fue No, todavía no Ay, me mataron ¿Cómo crees? Está Maté a dos Buena Hagan el reto Sí, lo podemos hacer Vamos, vamos Qué pinche griego Ya la alejé Vamos Eso Bien No me caben los puntos Yo voy, yo voy Por aquí No importa Esos Tal vez podemos anotar Un che cangrejo Me la debes De hace rato Hay un buen De puntas tiradas Sí Ya no me caben Tenemos que matar Al cangrejo Voy a hacer la ulti Para ya matarlos Ahí les va el escudo Para todos Denle, denle, denle Tuyo Charly ¿A dónde vas? Eso Voy a mi jungler Te regreso Está ya Ya ganamos una línea Arriba, arriba Hay que subir ¿Quieres que tiene, amor? Se aprovechan Porque son puros Atacantes físicos Perros Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, güey Pichet Nada más lo vi Desde el mapita Le volví un patadón Desde bien lejos ¿También, Lucario? Hay que no anotar, amor No, picho Chanito Me detuvo Listo Va a ser reprota Van a ser R3 No, van a esperarlo Sí Sí, están abajo Voy retraserando Yo bajo con ustedes Ah, pinches Ahora Se puede anotar ¿Qué modo? Ah, se rindieron Sí, pero sí Es que le estábamos Dando la vuelta Chido Los de abajo No sé Es que no han roto base Por eso Ajá, ya los habíamos doblado Arriba rompieron todas Rompimos dos Solo la primera Pero es que ya Le llevamos un buen de nivel Mira Ya llevamos la mitad Ajá Sí Ya el nivel 13 No nos iban a detener No Nivel 13 contra 9 O 10 Sí, ya los íbamos a aplastar Es el low level Le hizo honor a su nombre Ay Quedí reportar amor No, solo te bloqueé Es que sí me equivoqué de botón Pero fue cáncer No, no Reportar Por no hacer puntos Por no anotar Sí Pero sí ser venido Por no anotar Yeah Oh Ahí Tenemosنا Ta Bien No Acá Bien Estamos Comigo 0 Con Ges Campos Cuoco Deixa Ahora lo voy a hacer es slow. Va. Ay, perdón. De hecho, ¿qué ataques de los que cuando empiezas de nivel 1 son tan chidos, ahorita que lo pienso? ¿Qué ataques? El acrobatics del Talonflame está chido, creo que es el más fuerte, de hecho. Las hojitas de Volvazor también están chidas. Ojalá se pudieran conservar en lugar del Sludge Bomb o del Giga Drain. No, a mí me gusta más el Giga Drain, porque cuando lo haces con la Petal, pega bien fuerte. Ah, ahorita. Te cubre las defensas, ah sí, ahorita sí, antes no, antes estaba mejor el Sludge Bomb. Pues sigue estando chido porque se baja la defensa especial. Ajá, y el rayo solar estaba bien chido. Bueno, sigue estando, pero pues es que te da más movilidad del otro. Es que el otro te vuelve Flash. Pues de hecho sí, creo que lo vuelve el Pokémon más rápido de todo el juego. Sí, no manches. Parece que trajera este la ulti activa, ¿no? Ajá. Cuando se hace como de fuego. Qué gracioso, un sapo veloz. Sí, pero veloz, veloz. Fíjese bien rapidín. Ahí me pegó Ludicor. Corre, chate. Corre, chate. Corre, corfish, corfish. Corre, corfish. Hijo de su madre. ¿Por qué tienen los pinches Lucarios que andan aquí arriba? Este voy quiere morir. Ay, nos quieren matar. Jajajaja. Jajajaja. Perdón. Corre, roca. No. Puto Lucario, me caga tus putos dashes. Voy a ir al infierno por robar piñas. Jajajaja. 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 Me voy a ir. Manches, arriba están muy cañones, eh, a ver si nos pueden ayudar. Alte les ayudo. Alte les ayudo. Nos están robando todo. Por eso me dio tanta risa, eh. Muere, 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 muere. Voy a ver comentarios en Youtube de... Ahí está, matamos uno. Pero Lucario sí requiere habilidades, ¿y cuál pinche habilidad eso? Pues para hacer dash nada más, porque no está muy complicado de usar. Ajá, pues de por si todo este le he dirigido. Jajaja. Bueno, fácil el conejo, la neta. Ese está bien capaz de usar. ¿Cómo pido ayudarlo? Así. Jajaja. 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 Ahí voy, voy arriba. Ahí va. Pero ahorita porque tengo que ser primero en la jungla. No, qué pasao pinche Lucario. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Huye, para acá. Ahí voy, me equivocé de botón y me echó una fiesta. Jajaja. A mi mierda. Ya llegué. A ver, perros. ya se les apareció el diablo no, 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 muy bellitas, ¿no? sentían que sí, como nos ves a las muchachas no, pues sí podían pero ya ahorita que agarramos ni ves yo nada más les empecé a sacar el hyperboys y ya, se la pelaron voy abajo porque ya va a salir delante No, fiche locario, ya las abejitas son mías No manches, me faltó uno para romper aquí ¿O qué le sientes, fiche? Yo también conecto Adiós Vamos de una vez al derretno, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, me lo voy haciendo yo en lo que ellos le empujan Ah, perfecto Porque Lucario está con él Pasa la rungla y voy arriba No, ya no tienes ni vayas, pinche Lucario estúpido Te voy a robar un cangrejo, claro Tú me la vas a pelar Te voy a bajar el ataque especial y tus defensas Ah, ¿dices los del centro? Esos son de quien quiera, ¿eh? Va, si puedes, robatelo siempre Ahí está ¿Hacemos roto? Sí Sí, ahí voy Aquí Lucario nos hizo el favor de bajarle un poco De bajarlo, sí, casi muerto Lo dejó un toque Nos volvemos a encontrar, Lucario Ah, sí, perros Ah, va a ser el último Yo también Y lo detuve Estoy cura y cura con este, güey Ahí arribita Está bien, si no avanzan ahí, nada más Entre que los matamos ganamos experiencia, así que Sí, de hecho Nos echamos, ¿qué? Cuatro, ¿no? Sí, sí Sí, porque uno lo matamos dos veces Ah, ya llegaron Ahí hay puntos Ah, ibas a anotar Gracias por debilitarlo, Ninthales Aquí te va tu recompensa Como huyé, ¿no? Sí Es que no me gana Ya no me puede ganar Aunque estemos al mismo nivel Ya le estoy robando su jungla también La ganaron, ¿verdad? Creo que sí El Dreadnought El Dreadnought Ey, ey, ey Tranquila, Ninthales Aquí estoy No te pongas loca No te lo voy a detener, ¿eh? No puede ser Ah, ya la ulti Mátalo, roca, mátalo Como el desgrito así Váyansela a ver Mientras corra hacia atrás Váyansela a ver Están en Rotom Cuidado No, quiero anotar a WeWee Este wey ¿Los acompaño? Bueno Es distracción Es distracción de Lucario Aguas ¿Es distracción? Más bien no sabe jugar No, era distracción Llegó el conejo Ah, sí Pero llegó como con tres puntos, creo Ah, viene por mí, dice Ayuda, ayuda, ayuda Ay, abajo llegaron todos Ya lo rompieron, ¿verdad? Ya Sí Bueno, ni modo No importa, si estamos bien Si ganaran Zapdos Alguien se va a tontar de ellos Sobres abajo Porque llegaron tres, ¿eh? Cuidado Bien, Jané Alguien retroceda No, ese Lucario Vea la base, vea la base, Jané Vea la base Estás desesperado Matando de a poquito Y metiendo sus puntos Ahí trae la de La que le da más puntos En 30 segundos El Zapdos Guarden su ulti No, mijo Me voy a esconder aquí para Para anotar ahorita con los dobles Lucario Ah, no Sí, Lucario está arriba Está metiendo de a poquito Pero Pero Ya es de desesperado Voy a meter aquí Noventista Muerto Tienen uno menos ¿Qué hacemos? ¿Zapdos? Están ellos en Zapdos Están en Zapdos Están en Zapdos No, la vamos a perder Maldita sea Maldita sea Ya, ya les te metí Sí No, ya fue Ajá Bueno, es que aquí no pude meter Estos 45 Pues hay un chance Tenemos dos bases Pero ya metieron muchos Muchos puntos Mate dos Traigo 50 puntos Pues inténtalo Intentalo va Pero no traigo ni salud Vamos Estamos con Alfred Y ya se fue el Slowpoke Quedan 6 segundos Para anotar Lucario lleva su ultimo No lo puedo alcanzar Le tiran a la esa Sí, sí, sí Te cubro, te cubro Bien, vámonos de aquí Bien, ya Con eso que metiste Ellos no Ni pudieron tomar ahorita La rima todavía No, ya me mataron Pero bueno Sí metimos 100 200 de hecho ¿Sabes en qué la regaron? En que el Slowpoke se fue Ese era el único Que no podíamos quebrar Ajá Estaba bien pesado No manches Te dije Con tus 100 Con 30 puntos Ganamos Y perdiendo el Zap No lo puedo creer No, y la regó el Lucario Se desesperó Y empezó a anotar de a puntitos Así como mataba a los metía No manches ¿Levantamos? ¿Levantamos? Ah, sí que Levantamos un tantito Sí Tres minutitos Sí, sí No, y la regó 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 No, y la regó